La última y se termina, ¡a bailar! ¡No oigo la chaucha! Llevará que un poncho blanco de Alpacarréal. Echernos y chilitas permanceras, que llame el Choy, Gaspar y Baltasar. Todos los regalos dejará para jugar, ¡es verdad! El niño Dios muy bien lo agradeció, tomó la miel y el poncho lo abrigó, y fue después que sonrió, y a medianoche el sol renumbró. El niño Dios muy bien lo agradeció, tomó la miel y el poncho lo abrigó, y fue después que sonrió, y a medianoche el sol renumbró. El niño Dios muy bien lo agradeció, tomó la miel y el poncho lo abrigó, y fue después que sonrió, y a medianoche el sol renumbró.